Informan Emiliano Penelas para La Caldera del Diablo y Daniel Galotto para Independiente el Gran Campeón. Fútbol femenino, histórica goleada de las Diablas. Por la décima séptima fecha del campeonato, Independiente goleó por 9 a 0 a Villa San Carlos, en el predio de Santo Domingo en Avellaneda. Independiente comenzó un encuentro siendo contundente, decidido a quedarse con el partido y poder dar vuelta a la imagen que habían dejado frente al sato. Y la delantera Valentina Barroso se convirtió en la figura de la tarde, fue la goleadora del partido marcando 7 goles y todos en el primer tiempo. El golpe inicial de las Diablas llegó a los 2 minutos de una contra rápida que despelecó a la arquera visitante. El rojo se mantuvo organizado gran parte del primer tiempo, acomodándose desde la última línea con Nuria, Martínez y Álvarez para poder generar jugadas prósperas de peligro. Ante esto, Villa San Carlos no encontró respuesta y Gabriela Herrera junto con Verón, Sima y Naila Gallo colaboraban para que el Valentina Barroso pueda seguir generando una diferencia en el marcador. A su vez, Joana Barrera, capitana del equipo, aportó dos fantásticas definiciones para cerrar el primer tiempo 9-0. 45 minutos perfectos. En el comprimento Independiente tuvo varias oportunidades para poder sacar mayor diferencia sobre el equipo visitante, con los dos desbordes por los extremos de Naila Gallo y Verón Sima, acompañada de la recién debutada Vallejos. Las Diablas se quedaron con la victoria en Santo Domingo. Las dirigidas por Goglino visitarán a River Prey en la próxima fecha. ¡Vamos Independiente! Chirivelo, Martínez, Sosa, Álvarez, Ochoa, Bornia, Gallo, Barrera, Barroso, Verón Sima y Herrera fueron las once iniciales de Pablo Goglino. Informaron Emiliano Penedas y Daniel Galoto para la Caldera del Diablo e Independiente Gran Campeón.